menos 10 menos 4 siempre que se tengan signos iguales los números se suman 10 más 4 es 14 y se coloca signo que ambos tienen que es el menos menos 14 pero si fueran signos diferentes como en este caso que acá invisible el 3 tiene un más si fueran signos así diferente los números se restarían y pondrías el signo del mayor o sea en este caso del 9 en este caso quedó menos 14